Estamos en otro momento de la historia de los dinosaurios, Jurassic Park y el Jurásico en general es la mitad de la era mesozoica, o sea la era mesozoica que es la era en la que vivieron los dinosaurios se divide en tres grandes periodos, que es primero el Triásico, que es donde nosotros trabajamos en San Juan el Jurásico y el Cretásico, que es muy común en Patagonia por ejemplo, donde encontramos estos mega gigantes, mega herbívoros, que fueron los animales más grandes conocidos en la historia de la vida en la Tierra nosotros estamos trabajando acá en San Juan en niveles triásicos, esto quiere decir que son animales que vivieron hace unos 200, un poquito más de 200 millones de años atrás, y bueno, cambia un poco el entendimiento que teníamos acerca de cuál es ese camino evolutivo hacia el gigantismo, porque nosotros nosotros hasta ayer, hasta hace muy pocos días teníamos idea, entendíamos de que el gigantismo por supuesto no apareció de un día para otro, los dinosaurios aparecen en el Triásico como formas muy pequeñas muy gráciles, bípedas, o sea que caminaban en dos patas, y a lo largo de la evolución van cambiando van tendiendo hacia el gigantismo, y esa tendencia, la tendencia es desde un principio y finalmente se hacen realmente grandes, gigantes, en la mitad de su historia, digamos, en el Jurásico nosotros lo que hemos encontrado acá en San Juan es un dinosaurio que tiene las mismas dimensiones de aquellos dinosaurios que aparecieron en los primeros pasos hacia el gigantismo según estamos hablando de unas 10 toneladas más o menos parte del esqueleto está exhibido en la exhibición del Museo de Ciencias Naturales acá en la provincia de San Juan, y bueno, y parte de esta de mi oficina